¿Qué es la familia orionista? Es una gran alegría, una gran oportunidad de bien para cada uno de ustedes, pero sabemos bien, es una gracia para hacer el bien, sobre todo a los más pobres, a los más necesitados. La congregación toda se alegra que los laicos asuman el espíritu de Don Orione para difundirlo en los lugares donde se encuentran. Un mensaje, no puedo no pensar al mensaje que está viviendo la congregación después del último capítulo general. Es una de las convenciones principales, fundamentales, dinamizadoras de Don Orione. Solo la caridad salvará al mundo. Es la convicción, la realidad, la dinámica de nuestra familia religiosa en todo el mundo. Evidentemente, mediante obras de caridad pastoral, asistencial, educativa, como lo hacemos nosotros lo religioso, obras, instituciones, pero es el mismo dinamismo de los laicos, difundir, hablar de la providencia de Dios, hacer experimentar la providencia de Dios y la maternidad de la iglesia mediante la caridad, las obras de la caridad. Asuman este compromiso como la carta de identidad, la razón de identidad laical orionista. Y eso dentro del marco de las orientaciones que ahora el Papa Francisco, argentino, latinoamericano, mundial, ahora de la Iglesia Universal, está dando. El mensaje de ir a la calle, de ir afuera de la sagrecía de Don Orione, ahora son palabras en la boca del Papa que resuenan en todo el mundo. Su expresión preferida es ir a las periferias existenciales con el carisma de Don Orione. El mensaje que él dio a nuestra congregación, en particular a la provincia de Argentina en 2009, ir a las periferias existenciales. Y él explicó tanto bien lo que es una periferia existencial. Él dice que estamos viviendo en un mundo que se volvió paganizado, donde hay lo que caben y lo que no caben. Lo que no caben sobran, lo que no sobran son descartables. Esta es la definición de periferia existencial. Ir a los descartables, a aquellos que no cuentan, que sobran en la sociedad y que viven penando. Don Orione, lo más último es ir a los pobres más pobres. Este es el lugar de la familia orionista y este es el lugar del laico. Tener este instinto de aproximarse con la caridad, con la solidaridad humana, con la fraternidad, con la fe. Tener este instinto de aproximarse a lo que tienen pena, dificultad a vivir. Esta ayuda a la vida débil es nuestra posición, nuestro apostolado. Convido a todos ustedes a reflexionar en estos días para estrechar los vínculos de fraternidad entre ustedes, con los grupos, estrechar el vínculo con la familia orionista y sobre todo reavivar el mismo espíritu. Que solo la caridad salvará al mundo sea vuestra dinámica. Así sea, mi abrazo a todos ustedes, a muchos los conozco personalmente. Que Dios los bendiga, bendiga a vuestros grupos. Y que esta reunión sea verdaderamente para todos ustedes una gracia. Ave María y adelante. Ave María y adelante.